Les voy a explicar cómo se hace un autotest de saliva de venta en farmacia. Hay tres modelos, uno de ellos cogiendo la muestra de mucosidad de la garganta, otro cogiendo la muestra de mucosidad de la propia nariz y otro con un hisopo cogiendo muestras de saliva en el carrillo. Nosotros vamos a optar por esa primera opción tomando como muestra la mucosidad de la garganta. Primero nos hemos lavado bien las manos y después de esperar esa media hora recomendada para hacer la prueba en el que no puedes ni beber, ni fumar, ni ingerir ningún alimento, hemos abierto el envase y vemos que sale un tubo con el líquido reactivo, un embudo, una pipeta con la que cogeremos la muestra para verterla en la placa del resultado y lo primero que tenemos que hacer, tal y como hemos visto en las instrucciones, es desenroscar el tubo reactivo. El embudo en el que posteriormente expulsaremos la muestra va con una rosca que enroscamos al tubo del reactivo. Y como les digo, lo primero que hay que hacer para tomar esta muestra es respirar enérgicamente tres veces y después con ímpetu toser para poder coger esa mucosidad de la garganta y de detrás de la nariz y expulsarla en el embudo. Así que vamos allá. Desenroscamos el embudo, cerramos nuevamente el tubo con el líquido reactivo y tenemos que moverlo diez veces como mínimo de manera enérgica para que se mezclen tanto el líquido reactivo como nuestra muestra de mucosidad. Bien, una vez que ya lo hemos mezclado, esperamos un poquito a que bajen las burbujas y con la pipeta intentaremos de la manera más eficaz posible coger tres gotas del líquido, la sumergimos hasta el final para que no nos queden burbujas como les digo y con ese líquido lo vertemos directamente sobre la placa para hacer la prueba. Tres gotas hay que echar. Bueno, a la espera del resultado todo lo que hemos utilizado lo metemos en este envase lo guardamos y ya solo nos queda esperar esos 15 minutos 20 para ver el resultado de este autotest de antígenos con saliva. ¡Gracias!